Yo soy la licenciada Claudia Zampa, soy fonaudióloga y trabajo en la universidad. Soy profesora adjunta en la cátedra de foniatría de la licenciatura en producción de radio y televisión. Yo siempre me he dedicado a la voz y siempre la problemática mayor que hemos tenido son los docentes. Así que presenté el proyecto de trabajar con los docentes de las cinco escuelas de nivel primario de la ciudad de Juana Coslay, de donde soy. Así que justamente vamos a evaluar, vamos a tener un primer acercamiento a ver cuál es la problemática de cada escuela, de cada grado en particular y se le va a hacer devolución con talleres a las escuelas y a los docentes. Yo trabajo siempre con docentes, doy muchos talleres para prevenir y para detectar. Me parece que es una manera de aportar a la provincia y de aportar a mi ciudad trabajar con los docentes y poder hacer prevención y que no haya tantas licencias por enfermedad vocal. Así como a nosotros nos ayuda este aporte económico para poder investigar, nosotros podemos ayudar a la provincia para mejorar el estado de salud de las personas. En este caso los que se van a ver beneficiados son los alumnos de esos docentes que tienen problemas de agua.